color rojo color rojo dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va rojo este es el color rojo color azul color azul dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va azul este es el color azul color verde color verde dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va verde este es el color verde color rosado color rosado dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va rosado este es el color rosado color amarillo color amarillo dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va amarillo este es el color amarillo color naranja color naranja dónde este es el color naranja color morado color morado dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va morado este es el color morado este es el color morado color negro color negro dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va negro este es el color negro el color color morado el color azul el color azul Gracias por ver el video.